El robo de motocicleta continúa en estos pueblos de la provincia y en la región. Desde el interior de un edificio, escuche esto, esto parece como una película. Desde el interior de un edificio frente al Palacio de Justicia, se robaron esta motocicleta. Un joven denunció el robo de su motocicleta en la madrugada de este jueves desde el interior del edificio donde él reside. Ya no hay respeto, señores. Esto está ubicado en la calle 27 de febrero frente al Palacio de Justicia de esta ciudad. El denunciante identificó al presunto ladronazo solo como el amarillo. Cuidado si le cambian el color al amarillo. Según denunció, el amarillo utilizó un palo para abrir la puerta del edificio y cometer el robo del motor. Por una motocicleta marca CG, eso cuesta como 150 mil pesos. El joven afectado, motocicleta CG color blanco, el joven afectado hizo un llamado a la comunidad para que no compren motores robados, advirtiendo que al hacerlo estarían apoyando lo mal hecho. Tenemos imágenes de eso, señores, esto es increíble. Con un palo fue el que abrió la puerta. Señores, pero eso no puede ser ladrón. Mírenle la pinta de cómo anda con una chancletica. Lo dice Chiqui siempre, un pipero. ¿Hay audio, señor director? Sí. Dale audio, Merlin. De las 2 y 33 de la mañana ingresaron al apartamento donde yo resido y se robaron un motor blanco CG con una metodología muy ingeniosa, abriendo la puerta y nada, se llevaron el motor realmente. ¿Dónde está ese apartamento? Está ubicado ahí frente al Palacio de Justicia. Ahí realmente no hay patrullaje, no hay nada. Ahí ese vendría siendo el motor número 3, se roban la tapa de la cisterna, ahí no hay vigilancia realmente. Aquí el patrullaje realmente en San Francisco debería ser más, no sé. Más activo. Sí, más activo, ahí realmente no patrullan. Ahí tú pones la cámara de vigilancia y la dejas las 24 horas y por ahí no pasa una sola patrulla. Frente al Palacio de Justicia. ¿Qué tipo de motor es? Es un CG blanco. ¿El modo ingenioso que tú dices que ellos utilizaron? Él utilizó como un palito, yo tengo los videos, los voy a recopilar. Él utilizó como un palito, lo peló luego con la boca y lo insertó por un hoyo y abrió la puerta. ¿Tipo película? Tipo película. ¿El tipo de tu motocicleta, o sea, el valor de la motocicleta? No, el valor de mi motor no es muy caro, 33, 35, no es tanto, pero es lo que uno tiene realmente y eso es lo que a uno le ayuda a transportarse. ¿Cómo te preguntaste? No, no, me levanto esta mañana, me llaman, me dicen, mira, la puerta amanece abierta, me mandaron un video, pero, ¿qué te digo? No, no sabía que era el motor mío que se habían llevado. ¿Esa impresión ahí? Sí, no, no, yo, tomarlo suave, ver cómo resuelven la autoridad, ya lo tienen identificado, un tal amarillo, no sé, van a ver si van con él. Bueno, ahí está la información. Ladrón cogió y abrió la puerta, chiquis, y llevó su motor. Delincuentazo. Bueno, vamos. Se robó el motor.